El transporte público del Gran Concepción podría sufrir una transformación mayor a partir del próximo proceso de licitación. Uno de los proyectos más atractivos que postularán es el de Ecotransur, que pretende traer a la zona buses inteligentes, es decir, con tecnología incorporada y monitoreo para mejorar el servicio. La parte de puesta en práctica es básicamente incorporar buses nuevos que incorporen tecnología basada en la nube, cloud, que sea con GPS tracking, que pueda decir incluso hasta con sensores infrarrojos cuántas personas van dentro del bus o cuántos asientos vacíos hay y se pueda decir con certeza en qué minuto, a qué hora tú vas a tener el bus en tu parada. El proyecto lo quieren desarrollar en un plazo entre 7 a 10 años. Este también involucra un cambio de actitud en los usuarios. Es por ello que lanzaron una campaña para promover la solidaridad entre quienes suben a las máquinas. De transmitir estos valores de respeto, de ser un poco más ordenados, de organizarnos un poco mejor y que eso mejore la calidad de vida de los usuarios del transporte de Concepción, que es nuestro mayor objetivo. Mauricio dice que cobra relevancia el respeto por los adultos mayores que debieran tener un pase gratis y también los estudiantes, que representan un porcentaje importante de los usuarios. El plan intenta replicar experiencias europeas. En este minuto nosotros estamos importando la idea mejorada de Escocia, desde Edimburgo, con la cual yo tengo mucha relación, y con Glasgow, la ciudad de Glasgow, que es muy parecida a la ciudad de Concepción en términos de cantidad de habitantes y geográficamente. Integrantes del equipo de Ecotransur han tomado contacto con autoridades del transporte en la zona, las cuales han recibido de muy buena forma todas estas iniciativas a la espera del próximo proceso de licitación a finales de este año.